¿Qué tantos entre ustedes ya vieron, ya estuvieron en la red ayer y anteayer? ¿Nadie? ¿Sí? Una minoría. La mayoría no han estado. Miren, este es un taller de trabajo. No está concebido como cuatro conferencias de la señora que viene a decir sus verdades reveladas. Se trata de darles el método para entender las cosas. Eso generalmente se hace si tuviéramos un sistema educativo decente y valiente. Se hace porque es eso, porque yo lo digo, o porque Dios lo digo, o porque soy tu padre. Este es el argumento de autoridad, que me ahorra darles razones. Cuando no tengo el argumento de autoridad, necesito poner a funcionar mi razón. Esto es un ejercicio que se hace a lo largo de la educación, a punto de que llegando a su edad ya lo saben hacer. El problema es que no lo sabemos hacer. Ni nuestra cultura, ni nuestro sistema acostumbra a eso. Tenemos miedo a ejercitar el pensamiento. ¿Para qué sirve eso? Para absolutamente todo. Cuando tienen el método, pueden aplicarlo a absolutamente cualquier tema, sin recurrir a la referencia, sin preguntar a mamá. Entonces, las cuatro sesiones eran eso. No sé si ustedes escucharon hablar de algo que se llama mayéutica. Bueno, lo que estuvimos haciendo en Monterrey, y la idea es seguir hoy y mañana, es eso. Ponerlos a parir ustedes mismos las razones. Sobre un conjunto de temas que son la vida en sociedad, la vida política. Podemos haber escogido cualquier otra cosa, cualquier otro campo del saber. El método es el mismo. No se refiere al argumento de autoridad, porque el argumento de autoridad no sirve. Lo que sirve es el criterio personal. Para eso vamos a formar criterios personales. ¿A través de qué? Preguntas y respuestas. Opiniones diversas. Dialécticas. ¿Tienes una opinión diferente de la mía? Bueno, no te basta con decir no estoy de acuerdo. ¿Y por qué no estás de acuerdo? Más te vale darme argumentos buenos. ¿Hasta chance y me ganas? Y si no me ganas, entonces si eres un hombre de buena fe y que tengo argumentos buenos, yo tengo que ganarte. O al revés, se trata de poner en la palabra ideas. Y que estas 10 ideas sean lo suficientemente fuertes para que puedas convencer a un hombre de buena fe. Es lo que estuvimos haciendo sobre diferentes temas ayer y anteayer. Por eso me importaba mucho que sea la secuencia de un curso. No una conferencia suelta en el aire. No es una conferencia. Ustedes van a trabajar más que yo. Quiero también recordarles, bueno, los que ya han seguido por la red ayer y anteayer, saben que no se trata de un asunto personal. No se trata de ventanear a nadie. No se trata de agredir. Las susceptibilidades personales pueden quedarse en la puerta. No se trata de hacer aparecer a cada quien como si fuera el imbécil que no tiene la razón. No es eso. Se trata de cuestionar y cuestionarnos. Partiendo del principio que sí somos hombres de buena fe. No estamos aquí para humillar a nadie. Se trata de formar. Es una forma de ser para aprender el mundo. Bien. Habíamos trabajado en Monterrey. La primera sesión era sobre la razón. La relación de la razón con la pasión en la ciudad, en la organización social y política. Y de donde surge la moral. Ayer la segunda sesión fue qué es la autoridad, el poder, la diferencia entre autoridad y poder. Qué es el Estado, por qué salió. Cómo lograr la paz social. Hoy vamos a trabajar sobre derecho, justicia, igualdad, rebeldía, revolución, clases sociales. Bueno. Necesito partir del principio que estoy siguiendo un curso. Estoy a medio curso. Porque los que nos escuchan sí están a medio curso. Bien. El derecho. ¿Alguien me puede decir de dónde surge el derecho? Los, por primera vez en su vida, así que aprovechenlo. Los alumnos tienen preferencias sobre los maestros. Entonces, si un alumno quiere hablar, siempre pasará antes. Los callaré a ellos. Aprovechense, no les va a salir todas las veces. Bueno. ¿Qué es el derecho? ¿De dónde sale? Rápido. No tenemos mucho tiempo y ya perdimos un cuarto de hora. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El derecho, el sistema de derecho, la ley, las reglas. Roma. ¿De Roma salió? ¿Por qué salió? Para tener una sociedad más estructurada. ¿Hay sociedades sin derecho? Entonces, no es de Roma. Debe haber antes. Roma no es la primera. Lo que aprendimos en los dos días anteriores es que el lenguaje tiene que valer algo. Entonces, lo primero que hacemos es desestructurar el lenguaje. Cada frase que vas a decirte la voy a perseguir. No para lastimarte, no para aventanearte, sino para que aprendas que una frase vale. Hay coherencia entre las palabras. Si algo en esta frase hace ruido, lo vas a sacar tú mismo, porque no puedes defenderlo. Eso es lo que estuvimos haciendo hasta ahora. Ya llevamos cinco horas haciéndolo durante dos días. Bien. ¿Por qué surge el derecho? ¿En el estado natural hay derecho? No. O sea, ¿derecho como algo institucionalizado o no? No, pero sí. Eso es muy mexicano. Pero bueno. Si como algo institucionalizado o no, una institución... Supongamos una tribu de Cro-Magnon. ¿Sí? Ya cayeron del árbol, ya están viviendo juntos en Horda. Ya buscan una cueva donde abrigarse en la noche. ¿Hay el derecho ahí? Sí. ¿Qué derecho hay? Yo creo que el derecho de cazar. No, no. Esto es necesidad de comer. Lenguaje. ¿Hay derecho? ¿Hay reglas de conducta? ¿Cuáles? No las conozco, no. Pero me imagino que no se respeto... No te imagines. No te imagines. No se respeto a los superiores a los que mandan el ladril. ¿Por qué salen unos que mandan el ladril? Son líderes, ¿no? Ya saben. ¿Por qué? Son coercitivos. Por la fuerza. ¿Sí? Es como entre los animales. En el grupo de animales hay el más fuerte. Pero entonces no necesitan del derecho. Es la ley del más fuerte. En el estado natural es la ley del más fuerte. No hay derecho. El derecho es antinatural. Si eres el más fuerte no necesitas de nada. Entre uno que pesa no venta y uno que pesa cincuenta no hay derecho. El que pesa cincuenta aplasta. El que pesa cincuenta se acabó el asunto, no hay discusión. El derecho da la posibilidad al que pesa cincuenta de tener la razón. En el estado de naturaleza no hay derecho. Y durante mucho tiempo, miles, millones de años, los humanos estaban en el estado natural. Tampoco tuvieron derecho. Era la ley del más fuerte, como en los leones, como en los tangos, lo que sea. Esta situación llega a ser insoportable con la evolución. Surge el derecho cuando la sociedad se hace más compleja. Busca elementos antinaturales para volverse vivible. Porque lo natural ya decidió. El más fuerte es el que gana. El derecho es antinatural. En el derecho, uno puede tener la razón contra varios. Un débil puede tener la razón contra un cuerpo. Para eso está el derecho. Repito, el cuerpo no necesita del derecho. Históricamente, el derecho nació hace cerca de cuatro mil años. De hecho, las primeras huellas de derecho escrito, no tenemos más que la escritura para recordarnos que sí hay derecho, datan de hace dos mil años, mil setecientos para el código de Hammurabi. Mil setecientos hace lo que hace, lo que anda por los tres mil setecientos, cuatro mil años. En una zona precisa del mundo que se llama Mesopotamia. Se codificó el derecho. Si haces esto, te ponemos en la casa. Si matas, hacemos, te matamos. Se codificó el derecho. Entonces, es una cosa muy nueva en la historia social. Depende de una evolución muy grande. La inmensa parte de la historia de la humanidad se ha hecho sin derecho. Un pequeño pedazo de tiempo ya vive en el estado de derecho. Ahora vamos a saltar a México. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un estado de derecho. ¿Se van a quedar así como paquetes? Soy buena. En serio, no soy mala. Que no los asusten. ¿Qué? Que no van a agarrar la palabra los profesores y ya no lo sueltan. ¿Qué tenemos en México? ¿Cuál es nuestra situación? La que están viviendo ustedes. ¿Cómo? Bueno, hay todos más específicos. Vamos a usar un aparato específico, pero no se le aplica, no se le aplica. ¿Cuánto por ciento más o menos? La que está. Hay lugares en que se aplica al 100%, otro al 25%. ¿Atención servicio a la comunidad? ¿Nada más por la ignorancia? ¿Nada más por ignorancia? ¿Por pobreza? ¿La pobreza justifica la existencia del no directo? Díganle que lo busquen en la oficina de Pedro Martínez. Responde el nombre de Rubén. ¿Otos cincuenta y uno falta nueve para que sean las doce y ya no vega dos y diez años de más acordeón. Gracias, buenos días. ¿Tres cincuenta y ocho, noventa, setenta para que lo llamen y quédense? ¿No hay alguien, perdón, no hay alguien que puede andar con el cocorucho? ¿Sí? ¿Se rey? ¿Había alguien que andaba con el cozo para permitir a la gente hablar? Si la gente no conoce sus derechos, entonces es cuando se llega. Vamos a ver. Tú dijiste conocer sus derechos. El derecho es deberes y derechos. Por ejemplo, ¿qué significa el semáforo rojo? Alto. Alto. Bien. Es ley, es regla. Ajá. Derecho viene de directum. Significa a la vez, regla, conducta. Hay que hacer eso. No hay que hacer eso. Eso significa. Ah. Bien. Yo llevo veinticinco años en México. Tienes un semáforo rojo, miras a la izquierda, miras a la derecha, pasa. No hay ninguna ignorancia, ¿sabes lo que significa el semáforo rojo? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? No hay ignorancia, hija. No. Eso, bueno, eso sí. ¿Por qué no lo explicas? Vamos a tratar de explicar. Bueno, me voy a tratar de explicar porque me lo he preguntado, pero en México parece ser que el chiste es burlarse de las leyes. Entonces, no hay el Estado de Derecho si me estoy burlando de las leyes. ¿Hay cierto Estado de Derecho? Porque si no, esto sería caos total. Hay un cierto caos. Hay un cierto caos, pero es un caos más o menos contigo. Matizado. Sí. Por ejemplo, es parte de tu obligación pagar impuesto. ¿Cómo es que se hace que somos 9% los que pagamos impuesto? 9% de la fuerza de trabajo. ¿Dónde van los 91%? ¿Es ignorancia? No. No, ¿verdad? Es burlar la ley. Eso podría nada más significar una cosa. No hemos interiorizado la ley. El derecho se inventó hace unos 4.000 años. 4.000 años son un tiempo suficiente para las generaciones. Si contamos, cada generación es entre 25 y 30 años. Hay suficientes generaciones como para haber interiorizado eso. Eso significa que en nuestro caso no hay esta interiorización. Por lo tanto, tenemos un atraso de varios miles de años en relación con el derecho. En otras geografías, sin siquiera la presencia de la autoridad, el policía, el que nos asusta, se respeta la ley. Aquí, sin la presencia del que asusta, no se respeta la ley. Entonces, no se interiorizó el derecho. Este es un atraso muy grande. Este es el lastre mayor de nuestra sociedad. ¿Lo ves así? Bien. Tú chocas contra alguien. Nadie te vio. Lo tiraste al pobre diablo. Te pelas. ¿Qué pasó ahí? Te violaron varias cosas. Pero nadie te va a agarrar. No te vieron. La historia del derecho lleva, les dije, unos 4.000 años. Tenemos múltiples aportaciones. Los humanos han ido pensando sobre el derecho. Hubo algunos que hicieron la apología de la fuerza pura. La apología de la fuerza hace que uno no necesite del derecho. Pero eso vuelve la sociedad insoportable. Hoy decimos, como lema, las leyes deben ser intangibles. La ley se aplica a todos. Sea bandido, sea presidente. Es el extremo contrario. Es decir, en 4.000 años hemos hecho un camino que va de A a Z. ¿Una ley puede ser injusta? ¿Así se van a quedar? ¿Puede ser una ley injusta? Contesten. Eso es muy fácil contestarlo. ¿Qué puede ser injusta? Ejemplo de ley injusta. ¿Qué puede ser injusta? Miren, necesito su cooperación. Si no, esto no funciona. Para mí es mucho más fácil y más tranquilo ponerme a leer mi texto. Y a ver qué agarran. Fallaría a mi trabajo como educador. Entonces, les suplico, háganmela un poco menos cansada. Ejemplo de ley injusta. Ejemplo de ley injusta. Entonces, obviamente, van a ir a la cárcel y el salvo. En el caso de diputado, una persona que ve el publicado, que era un esclavo, un esclavo, un esclavo, un esclavo. Entonces, es una ley injusta. Eso no es la ley, es el fuero. Es el permiso de escapar a la ley. El fuero es el hecho de decir, la ley no se aplica a ti. Pero, ¿hay leyes injustas como qué? La ley surge, hijo, de la sociedad. Es decir, de la geografía y del tiempo. ¿Sí? Sí, hijo. A parte que estabas diciendo al fuero, yo creo que eso, el derecho al fuero que tienen, eso es lo injusto. El derecho al fuero es injusto. Sí. ¿Por qué? Porque, como dijo él, debe de ser equitativo, o sea, simple, sencillamente. Aplicable a todo mundo. A todo mundo, nada más por tener un puesto, por tener ese derecho al fuero, salir de vuestra parte. Bueno, voy a jugar al abogado del diablo. Es parte del juego. ¿Sí? Bien. ¿Por qué hay fuero? Porque se ocupa una cierta posición representativa. Es el puesto que se respeta, no el señor. El presidente tiene fuero. Bien. ¿Por qué lo tiene? Porque es la institución presidencial la que lo tiene. No el individuo que puede ser cualquiera. Suponte si no tuviera fuero. Mañana una señora despechada, una novia despechada, viene a demandar al presidente de mi república y a barrer el piso con él. ¿Qué queda con la dignidad nacional? Nada. No queda nada. Lo hizo, lo hizo. Entonces, ¿ves? El fuero sí sirve. Porque la sociedad es perversa, hijo. Si fuéramos un cien millones de hombres buenos, que no se nos ocurren perversidades, no pasa nada. Quitas el fuero y mañana habrá por lo menos cincuenta mil señoras aventureras que le achacarán al presidente de mi república ocho mil hijos. Y el hombre ya no podrá trabajar. La dignidad del país estará por los suelos. Y todos estaremos ocupados no en construir carreteras, no en construir escuelas, no en mejorar el país, sino en ventilar el escándalo público. ¿Dónde se fuero? Eso es el fuero. Protege la institución. Mira, cualquier cosa que vas a decir, le voy a sacar lo contrario. Eso se llama dialéctica. El método que me enseñaron a mí en la escuela primaria, ¿me entiendes? Dices, tesis, antítesis y luego la conclusión. Pero a partir de las ideas adversas. Eso no se ha hecho con ustedes. Vamos a hacerlo ahora, a ver si aprendemos algo. Si lo aplicamos en la vida, va a ser una riqueza extraordinaria. Es lo que quiero hacer, ¿me entiendes? Es no ventanear, no humillar, no lastimar, sino introducir el método. Cualquier cosa que vas a decir, te voy a sacar lo contrario. No porque eres tú, porque este es el método. ¿Por qué hay leyes que nos parecen injustas? Porque hay evolución social, hijo. Las leyes salen del lugar y del momento. Hay leyes que resultan muy injustas en su época y en su lugar para la gente que la vive. Un sistema de derechos surge de una sociedad dada. Atraviesas la geografía o atraviesas el tiempo, perdió desde justificación. Nos parecen injustas. El sistema de derechos en las sociedades antiguas daban a cada hombre el derecho de tener varias mujeres. ¿Nos parece una barbaridad? El sistema de derechos en la sociedad islámica da al hombre el derecho de votar por dos mujeres. Una voz de hombre vale dos voces de mujeres. Nos parece una barbaridad. Hasta tiempos muy cercanos, las mujeres nuestras no votaban. Es decir, no existían como personas. Es una barbaridad. Estamos hablando de nosotros, ya no fuimos a viajar. Llevamos menos de 50 años que votamos las mujeres. Es decir, que existe la mitad de la nación. Y como eso, millones de ejemplos. El derecho romano daba al padre derecho de vida y de muerte sobre sus hijos. Hoy, si pega a sus hijos, lo pasamos al ministerio público. Hay leyes que nos parecen injustas gracias a la evolución social y a la amplitud de la geografía. ¿Sí me entiendes? No es el fuero. Es la evolución. Una ley injusta puede ser ignorada, violada. Adelante. Les juro que no asusta. Quitamos la palabra a un profesor. Es mucho riesgo, ¿eh? ¿Dejamos un profesor hablar? ¿Sí? Sí, pero que no se mande. A ver. Y dice que hay que violar las leyes que son injustas. ¿No dijo eso? Luther King luchó adentro de la ley. La carta de la ley. La carta de la ley. Es el que no es. Sí, pero él no violó la ley. Él presionó dentro de la ley para cambiar las leyes. Y lo logró. Una cosa es violar la ley Y otra cosa presionar para cambiar las leyes Dentro del sistema legal Si me doy el permiso de violar las leyes Abro la puerta a la guerra civil Si lucho dentro de la legalidad Contra las leyes Propicio el cambio de ley Es la diferencia entre la guerra y la paz Así de sencillo ¿Qué es una cosa justa? Porque decimos justo Sale la loba ayer en la noche en el noticiero Y dice no es justo ¿Qué es lo justo? Entonces depende de cada quien lo justo Entonces ya no hay sistema de derecho Vamos a tener 100 millones de sistema de derecho Según la cabeza de cada quien ¿Cómo es que tenemos uno? ¿Por qué ese uno impuso las leyes y uno se... Entonces vino uno muy malo y muy fuerte Y impuso las leyes a todos los demás ¿Qué es eso? Y si no fuera muy malo Entonces tendrían 100 millones de sistemas de derecho Es invivible un país con 100 millones de sistema Ya no habría derecho Ya habría la opinión de cada quien ¿Cómo es posible que hagamos un sistema de derecho? Un sistema de derecho es aplicable a todos Hay uno y es aplicable a absolutamente todos No es subjetivo el sistema de derecho Es algo absolutamente objetivo ¿Qué es lo justo? ¿Quién decide lo que merece? ¿Quién tiene la autoridad? Mi papá El maestro El jefe sindical Salgado Macedon ¿Quién lo regula? ¿Quién pone la comisión legisladora? ¿De dónde sale el congreso? El voto Entonces la autoridad viene del voto ciudadano Estamos en democracia ¿Y si no hay democracia no hay leyes? El derecho romano que dio como ejemplo primero No salió de la democracia Salió del imperio Salió de Octaviano Augusto Las sociedades De democracia moderna Llevan entre 150 y 200 años No más Pero hubo sistemas de derecho A lo largo de 4.000 años ¿De dónde salieron? ¿Quién es el que dice el derecho? Es fácil, hombre La sociedad La sociedad no tenía el derecho de hablar Yo creo que Estamos regresando otra vez Los primeros Yo creo que tenía la fuerza El que decía El que tenía la fuerza no necesita el derecho No, no Pero al que le decía a los débiles Bueno, tú puedes hacer esto Y esto es lo que no puedes hacer El poder Se llama el poder Así de sencillo El poder Es el que hace el derecho La pregunta es ¿Quién detiene el poder? O es uno O es un grupo O es el conjunto de la sociedad Como en democracia Pero el que pone el poder Es el que pone el derecho Nadie más No puede ser una opinión privada El derecho Si no sería absolutamente subjetivo Si el poder es Religioso Entonces la institución religiosa Pone el derecho Lo ha hecho durante cientos de años Si se vuelve civil Entonces la institución civil En las formas que toma Es la que dice el derecho ¿Sí? ¿Sí maestro? Bueno Justo viene de Justicia Justicia Para cada quien le corresponde Con un título No se manejaba en la ciudad Antes del derecho Derecho natural Cada quien tiene por naturaleza Ciertos derechos Tengo el derecho a procrear El título que tengo es por naturaleza Hay una gran gran discusión Que lleva casi dos mil años Sobre la existencia O no existencia De un derecho natural De hecho no es cierto Eso que existía Ni siquiera el derecho de procrear Si vemos en las primeras tribus Nacidas de los últimos changos El que tenía derecho a procrear Era el macho dominante Bueno El que se apareaba El que decidía Cuanto se apareaban los demás Y quienes se apareaban Con quien Era el macho dominante Para mi Macho dominante Las hembras fértiles Para ustedes Machos secundarios Las niñitas ¿Por qué? Para no poner en peligro La especie Entonces Ni siquiera este derecho Es tan seguro Vamos a partir del principio Que Nada es evidente En la naturaleza No es tan evidente Que hay derechos Hay fuerzas Hay necesidades El derecho Es una construcción Social Elaborada Antinatural ¿Por qué antinatural? Porque se opone A la fuerza ¿Sí? Entonces Le decía El derecho natural Obviamente Se discutió Hasta la edad media Ya es una concepción Muy antigua Ahora existe El derecho positivo Bueno Eso ya estamos entrando En detalles Sin embargo Yo no estoy de acuerdo En que el poder Sea el que establece El derecho A ver Justamente El derecho Se formula Para regular Al poder Esto se llama Constitución Durante miles De años No había Constituciones Hay incluso Un país muy grande Y muy justo Más justo Que nosotros Se llama Inglaterra Donde no tienen Constitución No va por ahí Entonces De esta forma El poder Se vuelve Legítimo Eso ya Estamos discutiendo La legitimidad Del poder Ya es otro tema Decir que el poder Establece el derecho Equivale a un estado De conquista ¿Verdad? No No La sociedad A través De un contrato social ¿Quién detiene El poder? El poder Es el que tiene La posibilidad De decir el derecho La gran discusión No es esa La gran discusión Es quién Es el poder El poder Puede ser uno Puede ser un grupo Y puede ser La totalidad De la sociedad En una democracia Así de sencillo Pero nada más El poder Puede decir el derecho Tú por ejemplo Como maestro Podrás tener Muchísima influencia Mucho respeto De tus alumnos Autoridad Sobre ellos No puedes decidir Del derecho En México A menos Que te pongan En una comisión Que va Redactar el derecho ¿Quién te pone En la comisión? El poder máximo Y hay tres poderes En un país Como el nuestro Pero no en todas Partes hay tres poderes De hecho Es el poder Con P mayúscula Dividido O no dividido Pero es el único Que puede decir El derecho Y aplicarlo Como se aplica El derecho No existe Sin su aplicación Tú puedes decir Es justo Que cada quien Tenga 500 metros De tierra Bueno Se quedó En un deseo Será muy justo Pero ya no pasó A mayores Nos salimos De aquí Comemos ¿Qué es lo que Transforma Esto en ley? En regulación? En conducta Obligada El texto ¿Quién pone El texto? El que tiene El poder De hacerlo ¿No tú? ¿Cómo se transforma En algo Aplicable? Si tiene detrás Un aparato Cohesible Sociedad natural Uso de la fuerza Triunfo de la fuerza Se vuelve Esto Insoportable ¿Por qué? Porque 50 mil Débiles Ya no aguantan Al fuerte Entonces Tienen que Encontrar Las formas De dar Al débil Lo que No tendría Si el fuerte Nada más Decide Y entonces Se instituye La regla Y la regla Se aplica A todos Este es El sistema De derecho No Matarás Porque si matas Te matamos Sea ley Del talión Sea otra cosa Y el derecho Evoluciona No robarás Lo que no es tuyo Yo no conozco Un sistema legal En el mundo Donde dice Tienes derecho De robar Fíjate Porque eres pobrecito No existe eso Esto es retórica Marxista Nada más Ah soy pobre Entonces tengo Derecho de bajarle El carro a ese Porque yo no tengo Carro y él Tiene dos No hay sistema De derecho Que da derecho A eso No existe eso Esto es retórica Política Tú tienes algo Yo no tengo Derecho de quitártelo El derecho Conserva Tus bienes Conserva Tu vida El derecho Es conservador Te protege Si no tienes La forma De protegerte A ti mismo En una sociedad La gente Generalmente No se protege A sí misma Es el Estado Que la protege El que está Arriba Que la protege Yo bajo Con mi carro No tengo Ninguna fuerza De defenderme Contra aquel Que me lo va a quitar Es el derecho Que me da La fuerza Detrás del derecho Hay un aparato Coercitivo Sin aparato Coercitivo No existe El derecho Entonces Primera conclusión El derecho Surge Para domar A la fuerza Pero no puede Existir Sin la fuerza Esta es la gran Paradoja Del derecho Sale Para poder Tomar A la fuerza Vencer A la fuerza Natural Pero necesita De la fuerza Para él De ahí La idea De que el Estado Es el único Que detiene Que detenta El derecho A la violencia Legítima Con su aparato Coercitivo Tomás de Aquino Dijo El derecho Está en las cosas En las relaciones Recíprocas De las cosas Y agregó La relación Jurídica No es directa Pasa Por el objeto Y la rinde Un tercero ¿Qué significa Eso? Ya basta De profesores Alumnos El derecho Está en las cosas En los objetos ¿No? ¿Sí? Yo no he tenido Eso en Monterrey ¿Qué pasó? ¿Están asustados? ¿Qué pasa? No están asustados El derecho Está en las cosas Pasa por los objetos ¿Es cierto eso? Esa es la segunda parte Lo ejerce un tercero Es una relación Recíproca Hay dos partes En esta frase Primero Pasa por las cosas Los objetos A ver Tú hiciste gestos Pasa algo por tu cabeza Que pase por tu lengua El derecho Está diciendo que hay El derecho No es directo Pasa por unos objetos Hay cosas Hay cosas Mira Tú te enamoraste De una chica Viviste con ella Diez años Veinte años Apostaste tu vida Sobre ella Veinte años Es un montón De años Y luego Esta mujer Te va Y ni siquiera Te queda vida Para empezar Y además Ni siquiera Tienes ganas Y dices No es justo Esta injusticia Ontológica Para ti Pasar por el derecho Puedes ir a demandarla Porque no te ama No pasa por un objeto Mientras que Si me quitas mi tierra La tierra es el objeto Y entonces Puedo ir a demandarte Si me quitas mi carro El carro es mi objeto Si violas un contrato El contrato es el objeto En la vida Hay muchas cosas Que no pasan Por el objeto Los sentimientos Las relaciones humanas Y en ella Hay un montón De injusticias Se quedarán En eso En heridas Personales Porque no pasan Por el objeto No serán Su objeto De derecho Si me entiendes Así de sencillo Si querías Pero en el caso En el caso De que una persona Golpea a otra persona También por problemas Personales Entonces Lo golpea Y es algo injusto O sea Por regla Y en ese caso No pasó por ningún Objeto Pasó por el objeto Tu cuerpo Tu integridad Física Exactamente Tu tienes Derecho A tu integridad Física Y la integridad De tus bienes Entonces Si pasa Por algo Se tiene que poder Delimitar Si no cualquier cosa Sería demandable Cuando llegamos A que cualquier cosa Sea demandable Es la deriva Del derecho El derecho Ya se está destruyendo De ahí El gran peligro De una sociedad Como la sociedad Estadounidense Que se juridificó Demasiado Cualquier idiotez Puede llevar A juicio Y entonces Es la destrucción Del derecho En el nombre Del derecho Hay que cuidar Eso Si queremos cuidarnos De los peligros El derecho Es una construcción Muy larga Muy elaborada Hay que cuidarla Porque puede ser Frágil Tu fragilidad Estirva En esto Esta exageración ¿Cómo de la delimitamos? Haciéndola pasar Por algo preciso ¿A qué tienes derecho? A tu vida A tu integridad física Pero no me puedes demandar Si te miré feo Te lastimé quizá Ya no me frecuentas Pero hasta aquí Y te digo I wage No me puedes demandar Por eso No te respete Ya no me frecuentas Pero si te insulto En público Y digo que fuiste Un narcotraficante Destruí el objeto Que se llama Tu reputación Entonces eso Si pasa por el derecho Si me entiendes Si me amas O no me amas Es terriblemente Destructor Para mí Pero no pasa Por el derecho Pero es el primer Objeto La persona Es el primer objeto Y es esencialmente física A eso Cuando nos fuimos afinando Le agregamos La reputación Le agregamos La carrera Si dices Que soy ladrón Me corren De mi trabajo El daño Es mayor Si pasa Por el objeto Trabajo O por el objeto Reputación Entonces ya eres Demandable Pero no si dijiste Que soy antipática Y Me lastimaste Por supuesto Pero hasta aquí No pasa Por el derecho No si dejaste De amarme Si abandonaste A mis hijos Eso sí Hay el objeto Hijos Si me entiendes Vamos afinando Todo Y el derecho Ve todas esas cosas No se trata De opiniones El derecho No es opinión Es lo contrario De la opinión Es la regla Pasa por un tercero ¿Por qué pasa Por un tercero? La segunda parte De lo que decía Tomás Es lo que está diciendo Tomás El intermediario Es necesario Para que haya derecho ¿Por qué El intermediario? Porque entonces En la ley natural Exacto Y durante miles de años Fue eso Lo natural La venganza Recíproca Pero baste mi burro Te robo tu yegua Miraste a mi hija feo Te mato a tu hijo Y siempre es más alto El daño es siempre más alto En la vengada Llega un momento En las sociedades vengativas Tenemos por ejemplo Que Sociedad siciliana Todo el mundo Conoce las películas Sociedad corza Sociedades orientales En que llevan Veinte generaciones Sacando venganza Uno de otro Dos familias Los capuletos Y los Montegú ¿Sí? Todo eso Es la Prueba De la existencia Pasada De Un derecho Que se conseguía Por la libre Al final De veinte generaciones Le preguntas ¿Pero cuál fue la razón? Y me decían Nadie sabe Nadie sabe Hubo miles de muertos Pero nadie se acuerda Que la razón Principal Fue El burro Del vecino Entonces ¿Para qué el tercero? Para garantizar La objetividad De la zona Uno no puede ser Parte Tiene que ser juez Si es parte Ya no es juez De ahí El gran peligro De los linchamientos Públicos ¿Qué otra condición Para el derecho? Las leyes Son el cuerpo Del derecho Ya lo dijimos Se descubrió Con el tiempo Que el tiempo Es necesario Entre juicio Y ejecución La distancia Es necesaria Para ahorrarse Los errores Públicos Ya lo vimos Ya lo vimos Violó a la niña Y lo colgamos Luego Luego Y luego resulta Que no violó A la niña El violador Era otro Que se peló Se tiene que dar Un tiempo ¿Para qué el tiempo? Para las pruebas ¿De dónde salen Las pruebas? ¿Y qué más? Varios testigos Antes bastaba Que un testigo Dijera Me robó Miles de años Pasaron Para esta evolución Del derecho Nuestra gran suerte Es que recibimos Las cosas Y pensamos Que siempre ha sido Lo mismo No es así Tomó miles de años Para que nosotros Podemos probar Lo que estamos probando Las cosas Empezaron Con la venganza Para evitar Que los hombres Recaigan Al estado De naturaleza Se instituyó La directiva Eso Esta directiva Es buena Para todos Solo puede haber Derecho Derecho Donde hay sociedad La presencia Del otro No basta Porque mi relación Con el otro Puede ser De afecto Puede ser De esclavitud Puede ser De poder De confianza No basta Para que haya Derecho El derecho Es El reconocimiento De una Persona El esclavo No es persona Todavía El niño Hasta el siglo XVIII No era persona No tenía Ningún derecho Inventamos La infancia Hace Tres siglos El derecho Es individual O comunitario ¿Quién me va a contestar? Es que La actualidad Es ¿Cómo? En la actualidad Es comunitario Individual Revolución ¿Cómo imaginas Un derecho Comunitario? El derecho Moderno En todas partes Es Por esencia Individuo Ligado Al surgimiento Del individuo En una sociedad Donde El que decide Es el jefe De la tribu No hay derechos Para los Donde la posesión De la tierra Es de toda la tribu No hay derecho De posesión Para las personas Esta es una sociedad Tribal Las tenemos En chapa No hay derecho El derecho Es por esencia Individuo Nace del Individualismo Y el individuo Nace De El individuo Nace del capitalismo De la sociedad Burguesa Es la burguesía Que le dio Al hombre El derecho De ser Una persona Ya no El heredero De una Familia De un linaje De una tribu Sino El derecho De ser Libre Sea Hijo De panadero O hijo De rey Decidir Que aunque Eres negro O aunque Eres Tocil Puedes Pasar Y vivir En Monterrey O en Estados Unidos No estás Obligado A vivir Entre los Tocil Y tienes El derecho De casarte Por la libre Con una Gringa O con una Del DF Y no estás Obligado De casarte Con la que Escoge Tu papá Y tu mamá Y tienes El derecho De poseer Tu propia Casa Y no Donde te dice El jefe Del grupo Que tienes Que vivir El derecho Es individual Necesito Que participen Más El derecho Es inevitablemente Incompleto Debe tomar En cuenta Lo real Por eso Hay siempre Leyes ¿Querías decir Algo? No 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 Pero Luzo Señala Es algo Que Origen De la Desigualdad Y Luzo 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 Que Hijo sí, también lo dijeron los marxistas yo pensaba que íbamos a tener una sesión lo voy a decir, no que no sea un insulto de mayor nivel contarles la historia de la evolución del derecho y pasar por una de esas opiniones esta es una entre muchas pero ni siquiera estamos participando no logro sacar las cosas Aristóteles decía por ejemplo que una ley injusta podía ser ignorada por el justo bueno, esto ya logramos discutirlo Epicuro llamaba justo lo que es conforme al interés general ya es un paso adelante el hecho es no dañarse mutuamente ¿sí? ¿estás hablando tú de el poder? sí pero viene algo muy importante antes de esto dijiste tú lo del poder que el derecho se origina en las clases que tiene el poder en el poder bueno, en el poder ¿quién es la burguesía? la burguesía es la más dominante ¿cómo consecuencia? ahora ahora la burguesía nació hacia el siglo XI apenas tomó el poder al final del XVIII cuando era la revolución francesa le tomó siete siglos pelear para tomar el poder no necesitó la revolución francesa y una matanza pero cumbre para tener el poder no es cierto que lo tenía pero si estamos hablando de que el proletariado luchó contra la burguesía en la revolución francesa para los derechos del proletariado ¿estás hablando de la modernidad? estamos hablando ajá, de la modernidad es cuando entra la modernidad la burguesía va para diez siglos, hijo sí, sí, yo sé de estos siete sin poder tres con poder dos con poder tres si incluimos la revolución inglesa que no duró mucho tenemos que ubicarnos en la historia es cierto lo que dices pero no es cierto al mismo tiempo la burguesía lleva diez siglos la burguesía empezó con los mercaderes no tenía ningún poder era pueblo antes el pueblo era burguesía la burguesía venía del pueblo había el que tenía derecho divino la nobleza naces de un noble eres noble eran los únicos que tenían derecho a la propiedad eran los únicos que tenían derecho a tener un nombre tenían derecho a la tierra tenían derecho a la sepultura eso no existía antes para los demás ¿quién es el burgués? es un panadero que se vuelve servite rompe el destino su destino es ser panadero Dios lo hizo nacer de un panadero eso es la mentalidad antigua el hijo del noble es noble y el hijo del panadero es panadero este hijo de panadero agresivo listo trabajador ahorrador rompe el destino ya no es tan pobre como el padre se vuelve propietario cuando ya son muchos propietarios se organizan se vuelven clase social tienen entre las manos todas las los tejes y manejes discuten al poder político que es el único que todavía no tienen no logran ponerse de acuerdo con él la revolución fue burguesa lo quitan y se ponen en su lugar a través de matanzas la inglesa tuvo matanzas y la francesa tuvo aún mayores matanzas siempre hay un muerto ahí y si ocupan el poder mataron a un rey le cortaron la cabeza y el gran burgués era Cromwell ves como saltamos de un tema a otro dejamos el derecho ya llegamos a la burguesía ¿cuál proletariado? a ver ¿cuál proletariado? ¿de qué estamos hablando? no, si te lo pusiste defiende tus palabras ¿de dónde salió el proletariado? ¿qué época? ¿proletariado del siglo XIX? estamos en el siglo XIX ¿estás en el siglo XIX? ¿no me habías anunciado? no, ahí te voy o sea es que no me salió ¿qué pasa con la reforma parlamentaria? trata ¿cuándo? ¿de qué época estamos? siglo XIX el rey lo mataron el rey lo mataron antes en el XVII bueno saltaste dos siglos bueno en el siglo que sea no está bien así debe de ser así debe de ser ¿qué pasa? rigor un poco de rigor anúnciame el tiempo el tiempo siglo XVII no hay proletariado bueno la reforma parlamentaria ¿cuándo? es una pregunta que yo te hago ¿cuál de las reformas? la reforma hay una reforma en el XVII la burguesía o los ricos estaban en el parlamento ¿estos qué pasa? ¿los pobres trataron de reformar esto con la lucha? no ¿vos estoy mal? las manos las manos las manos las manos las manos los pobres eran los de abajo ¿la clase obrera? no hay clase obrera hijo no hay clase obrera tu pequeño Marx ilustrado échalo a la basura no va por ahí la clase obrera tiene un tiempo de vida muy corto hijo estamos hablando del siglo XIX y ahora ya ni hay se desbarató por eso el lenguaje marxista da tanta risa ¿de qué están hablando esos? ¿cuándo fue? los pobres que ya dejaron de ser pobres por la avaricia por la el esfuerzo por el trabajo todo eso va junto se transformaron en burguesía no tenían ningún derecho político ninguno no tenían derecho a la propiedad pero eran los más activos eran el elemento vivo de la sociedad son ellos que descubrieron América son ellos que hicieron ciencia el noble no leía ellos leen ellos no tienen confianza en la palabra ellos no reciben herencia ¿cuál herencia? el padre es panadero ellos van a ser el principio de la herencia hay gente que cierra dinastías y hay gente que abre dinastías hay gente que hereda y hay gente que forma herencia ¿cierto? bien estos no tenían ninguno ¿sabes cuál fue su primera propiedad? la tierra donde estuvieron sepultados salvo la nobleza nadie tenía derecho a la tierra estamos en pleno feudalismo estos hombres trabajadores agresivos emprendedores aventureros viajeros abiertos al mundo que producen objetos para poder vender los objetos necesitan producir más excedente si lo comen todo ya no hay excedente producen más llevan esto a venderlo hay intercambio intercambio de objetos crea intercambio de ideas se abren al mundo por obligación son universales es una clase fascinante la burguesía te quitas el pequeño Marx ilustrado y ves que es fascinante esta clase durante siglos no ha tenido derecho empezó por tener dinero 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 que viene del comercio esencial porque no se van a producir ellos todo el tiempo en el momento que ya entendieron el truco de la producción ponen a trabajar otros y se ponen a comerciar con este dinero quieren ganarse el primer derecho el derecho a tener un alma no tenían alma a los pobres se les echaba en la fosa colectiva y los ricos los nobles los nobles se enterraban en la iglesia y entonces aquellos pobres que se volvieron ricos los burgueses hicieron ser enterrados también no querían que los echen no les importaba la justicia a nadie de estos depredadores le importa la justicia lo que quieren es tener ellos derechos y no los tenían porque el noble los tenía todos entonces con su lana pidieron el derecho de ser enterado en la iglesia pero las iglesias no caben tanto muerto y sabes lo que inventaron algo genial el cementerio fue la primera tierra que poseyó el burgués donde estaban las tierras las de posesión feudal en el campo entonces no podían ir al campo no podían poseer en el campo entonces desarrollaron los burgos las ciudades burgos de burgués eso se transformó en ciudades las ciudades son el dominio del burgués aquel pobre que dejó de ser pobre empiezan por poseer la casa que construyen luego el pedacito de piso que hay abajo de la casa y cuando ya tienen este universo de la ciudad donde no vive el noble quieren tener derechos yo estoy aquí yo soy el que organizo toda esta riqueza y no tengo ningún derecho ni votar ni tengo voz ni tengo alma ni tengo nada ni quiero y entonces organizan las municipalidades y ya dirigen sus burgos de su propio nombre sus ciudades las primeras son puertos ¿por qué? porque hay una salida al mar para ir a comerciar así es la historia no el cuento que nos contamos cuando estábamos en el partido comunista yo sé de qué hablo llevo 10 años ahí espérate con el poder uno es injusto pero el proletariado ¿por qué te acarraste de esta palabrita mi hijo? espérame la injusticia es todo el tiempo todo el tiempo no es una originalidad y antes y todo el tiempo ¿sabes de dónde nació la civilización? la civilización nace gracias a la injusticia seamos serios hijo para que esta señora pueda ponerse a leer un libro cada dos días debe haber 30 que uno hace el pan y otro hace la ropa y otro hace la saca la gasolina y otro de la división del trabajo sale la injusticia no hay civilización sin injusticia para que tú puedas pintar un cuadro necesitas 30 que hagan otras cosas la primera injusticia fue la división del trabajo y de ahí salieron todas las demás pues no hay cultura no hay civilización sin injusticia el proletariado es una cosita chica muy limitada en el tiempo hoy también no poquitito poquitito no le llamamos proletariado pero los pobres esos no son proletariados son pobres por eso pobres es otra cosa no pobres proletariado es otra cosa es siglo XIX principio del XX no más no mi hijo antes una fábrica tenía 30 mil trabajadores 5 dirigían 20 eran subdirectores y el resto proletariado ahora esta fábrica funciona con 30 personas y máquinas y contratos personales durante 3 meses cada uno y una cantidad inmensa de freelancers como yo ¿dónde está el proletariado? ¿dónde? tronó con la tecnología mi hijo cuando yo estaba estudiando en Francia Jonéuel tenía 60 mil trabajadores hoy funciona con 70 y 30 mil constantes contratos de uno dos días una semana cuatro meses y luego váyanse y así es la evolución para futuro tronó el proletariado el proletariado gracias a tu computadora entonces no me vengas con la palabra proletariado acabas de descubrirla se acabó hay pobres los que están los que están fuera de la jugada la jugada cambia la historia es la misma que viene a ser el derecho para que volvamos con el derecho limita estas disparidades las disparidades existen son la esencia de la civilización el derecho para que no lleguemos a la guerra civil trata de limitar las zanjas de las disparidades de limitar las injusticias el derecho no dice que no tienes derecho de tener tres casas tienes derecho de tener tres casas si las compraste lo que te dice es que no puedes quitarle su casa al pobre eso sí no puedes hacerlo aunque seas rico no puedes para construir tu castillo quitar el terreno a esta gente a menos de que te lo vendan y entonces pasas por el intermediario de la compra venta ¿entiendes? pero no te está diciendo ya no hay pobres y no hay ricos en el momento en que introduzcas esto ya estás haciendo pasar a un sistema nuevo lo que trataron de hacer los marxistas tengo entendido que trono no funcionó muy bien ¿sí? ¿va por ahí? bueno seguimos pero hasta ahora yo hablé más que ustedes estamos cerca de la una nos falta una es que hay examen si se están yendo bueno si un derecho no se aplica ¿qué pasa con él? si arresto a un hombre que a las tres horas lo saco y se va si de 90 violaciones solo agarro a dos y 88 se quedan sueltos si de 3.000 robos agarro a uno si bien me va ¿qué pasa cuando el derecho no se aplica? pierde todo ya no existe ya salimos del estado de derecho un derecho que no se aplica ya no existe para que se aplique ¿qué necesito? ¿qué? bien muy bien ¿qué más? el aparato coercitivo incluye el tercero necesito la voluntad del poder que el poder se haga cargo de aplicar el derecho aunque no sea él quien lo haya escrito aunque sea el anterior que lo haya escrito si no hay la voluntad de aplicar el derecho no hay derecho ahora les voy a plantear ustedes son el futuro de la nación ¿verdad? escuela de lujo y toda la cosa van para ministros que vuelan vamos a plantear un problema como el de Chiapas los acuerdos de San Andrés incluyen el derecho indígena ¿se puede firmar un acuerdo que reconoce un derecho local en una nación? ¿por qué no? tiene que ser igual para todos ¿por qué? hay secesión de territorio esto se llama secesión de territorio tienes razón por eso es tan grave lo que se dice reconocer derechos locales constituye una secesión de territorio así de sencillo hay un solo derecho y un poder soberano que lo aplica que tiene la voluntad de aplicar en el momento en que esto se pone en discusión ya no hay unidad nacional así de grave no es un asunto de opiniones ideológicas y si tienen el derecho a sus usos y costumbres y todas esas cosas usos y costumbres hasta el límite en que se enfrentan con el derecho nada más leyes para cada alestrado es que es interesante lo que está diciendo es la separación entre pedazos del derecho y el sistema del derecho tiene razón en muchos muchas entidades federativas la estadounidense la mexicana pedazos del derecho están dejados al criterio de cada zona y hay discusión y hay evolución de estos pedazos de derecho y involución como fue con la pena de muerte en Estados Unidos pero el sistema tiene que ser el mismo el conjunto es el mismo la gran discusión se establece sobre partecitas más o menos graves dentro del sistema de derecho ¿están de acuerdo ustedes con la pena de muerte? ¿por qué no? ¿por qué sí? ¿por qué no? ¿por qué qué? ¿por qué qué? porque la pena de muerte se da cuando alguien por medio de la fuerza ha hecho algo grave ¿no? grave como matar por ejemplo matar entonces la pena de muerte ¿todos esos tienen examen? ¿sí? ¿sí? con la pena de muerte se está aplicando nuevamente la fuerza entonces aparte de que matando al criminal no se resuelve el problema pero nunca hemos dicho que el derecho no debe aplicar la fuerza de hecho sin la fuerza no puede vivir no puede haber derecho sí pero que también debe haber una limitante para la fuerza ¿por qué la limitante? ¿cuál es la limitante? el criterio del limitante pues la vida no en este caso la vida no pasa así lo de entonces aquí vamos a introducir un caso el criminal no respetó la vida ajena tú no respetas la vida de este criminal damos vuelta al ojo por ojo a la venganza ¿qué piensan niños? pues yo sigo pensado que no o sea que porque una persona haya matado a otra no no se ve de tú sabes que es una gran discusión en todas partes por eso esto es mi opinión personal no se ve atentar contra la vida de esta persona o sea sin mantenerlo fuera pero ¿cuál es tu argumento? dame a un argumento macizo pues porque no o sea se debe limitar la fuerza y el límite de la fuerza es el límite de la fuerza del hombre de la autoridad de la autoridad tiene que limitar su fuerza la autoridad ¿y tú qué piensas? yo digo que el argumento es que estás repitiendo el mismo acto el actor yo lo mato entonces no estás castigando no estás repitiendo el mismo acto estás basando en que lo que hagan todos los demás tú lo tienes que aplicar entonces ¿dónde queda el derecho? tú no puedes ahí está este es el derecho como ha sido durante miles de años durante miles de años ha habido pena de muerte es muy nueva tiene algunos años la liquidación de la pena de muerte en varias partes y todavía ni siquiera está aceptada sistemáticamente hay discusiones sobre este caso basta que encuentren el cadáver de un niño tirado en un barranco y ya vuelve la discusión de la pena de muerte incluso en países más avanzados como el nuestro como Francia por ejemplo a cada caso hay vuelta de la discusión de la pena de muerte en Estados Unidos la tomaron y luego la quitaron entonces algo no está resuelto el derecho está puesto para regular y causar la excesión de toda la sociedad para que se pongan de cierta forma entonces para eso se vale el uso de la fuerza entonces dependiendo del estado de esta sociedad del nivel de evolución de la sociedad va a tener que aplicar cierta más o menos fuerza dependiendo del nivel de evolución y también ciertos individuos porque si hay alguien que no se disfruta destazando y en un año destazado 300 personas no puede ser que se pueda ese si lo matamos yo creo que es ahí que ya no se puede reformar pero si lo matamos es un peligro ya para la sociedad ¿qué hacemos? es un peligro para la sociedad el que te baje un carro el que te pegue es un peligro para la sociedad ahí el peligro está ¿cómo haces con este que despedaza 300 personas? ¿ese si lo matas? entonces dices prohibida la pena de muerte salvo para este que despedazó 300 personas no funciona así ¿verdad? entonces ¿cuál es el argumento? ¿para para o en contra? o los argumentos si eres fuerte dejamos hablar a un profesor ¿verdad? ¿o qué? de pronto un argumento puede ser de la vida el derecho al final de cuentas también pretende ser un instrumento de educación al principio hay que interiorizar el derecho es decir hay que saber que si discutimos con las normas y con las reglas nos va a ir bien nos va a ir mejor no creo yo que la pena capital sea una ¿va a salir una llamada al aire? no ¿por qué le cortamos la palabra? ajá ¿qué hacemos? ¿la llamada al aire o respetamos el profesor? decimos palabras creo que la parte didáctica es muy importante de todo el derecho pero ella dijo está bien ella dijo algo interesante hay gente irreformable ¿qué haces con ella? tú no crees que hay gente irreformable tú sí crees en los seres yo creo que las cosas cambian y las personas cambian y cuando no cambian ¿qué haces? pero aparte de que el cuerpo de derechos también tienen la opción de educar también el que destaza 300 personas es un producto de la sociedad ¿estás seguro? hasta puede tener una mamá decente sí pero debe de haber algo quita la locura no sabemos gran cosa sobre el cerebro y no sabemos estamos todavía en la infancia del arte en relación con lo que pasa con los cerebros existe la enfermedad ¿un enfermo es responsable? ¿dónde se delimita la enfermedad? durante la época sociológica eso va de 60 a 70 así ya no los papás responsables de todo si tienes a un hijo desastroso es que tú fuiste desastroso y resulta que no era cierto penalizaron a los padres las cosas son mucho más complejas que eso ahora estamos en la época genética todo se transforma por los genes tampoco va por ahí es un poco más fina la discusión quizás son estas cosas y aquellas es entorno y herencia ¿me entiendes? pero todavía no sabemos cómo delimitamos las responsabilidades ¿un niño es responsable? no ¿un chico de 17 es responsable? no ¿tú sí? ¿tú matarías a un chico de 17? ¿qué hacemos? esa es la edad de nuestros hijos ¿cómo se erradica el mal? no se erradica el mal no se erradica es esto está invadido por cáncer por ejemplo para que no haga metástasis el médico saca las células de desamor eso se llama cárcel sí pero también en la sociedad de cáncer sí eso se llama cárcel la cárcel es eso ahora cuando te quitas al delincuente del cuerpo público esto es para impedir la metástasis y para que la sociedad se defienda la idea es ¿es posible mejorar eso? ¿qué haces con estos delincuentes? ¿tienen derechos? ¿dónde se para el poder del derecho? ¿hasta qué punto? ¿los mato? ¿no los mato? cadena perpetua ¿quién está de acuerdo con la cadena perpetua? ¿eh? ¿tú estás ¿por qué están de acuerdo? bueno ahorita usted acaba de decir algo que me parece interesante usted dice nada más hasta ahora dice algo interesante ahorita lo ha dicho de pero ¿no? sí 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 dice usted que a estos dadones ya no tienen responsabilidad frente a quizá quizá no sé yo no soy bueno usted lo acaba de afirmar que no hay responsabilidad quizá no hay responsabilidad quizá hay enfermedad pongamos que no hay responsabilidad pongámoslo así como premio eso no hay responsabilidad y de aquí hacia allá no hay responsabilidad entonces ¿qué hace la sociedad? a esa ley que usted que hace la sociedad la sociedad entonces dice yo tampoco puedo tener responsabilidad hacia ti puesto que tú partimos de ese supuesto no que esté loco si no llegamos al aspecto que usted decía de los Estados Unidos el sujeto dice hay nove amnesia temporal locura temporal y bueno me eché a 300 pero puedo andar por la calle no es muy temporal si tuvo el tiempo de echarse a 300 así ha habido el caso ¿no? 300 bueno por exagerar entonces ahí justamente me parece que existe un punto que pudiera documentar pudiera aportar algo sobre eso algo yo no soy responsable entonces la sociedad no es tampoco la sociedad mira maestro la sociedad tiene el derecho de defenderse en todos los casos claro no le puedes quitar este derecho la sociedad se defiende se defiende con leyes y detrás de cada ley hay un policía y detrás de cada policía hay un juez y detrás de cada juez hay una cárcel este es el sistema coercitivo que falle una de estas partes y ya no funciona el sistema entonces la sociedad se defiende la gran discusión bueno la llamada hacemos entrar la llamada más le vale que sea buena no ¿Han? ¿Sí? ¿Dónde están? Aquí, aquí. No veo nada. A ver, sí. No veo nada. Aquí está. No veo nada. No está nada. Sí. No está nada. ¡Wow! Bueno, mi pregunta es básicamente para... No se escucha. Ok. Nuevamente, mi pregunta es acerca de lo que están comentando ahorita del derecho a la muerte o no. Yo considero que existen pues valores universales los cuales nos indican que a una persona pues no se le puede quitar así la vida, ¿no? Es como un derecho universal o cósmico. Y bueno, si la persona entonces debido a las leyes o las diferentes situaciones que se encuentran en la sociedad determinan que es necesaria una pena de muerte, pues sí, evidentemente se va involucionando porque estamos hacia atrás. Y las personas, por ejemplo, que no tienen remedio, que están afectadas mentalmente, bueno, pues para eso están las instituciones que se crearon por la misma sociedad como alternativa a no matarlos, ¿no? O sea, tienen que reubicarse de alguna u otra forma y si no, bueno, pues tienen que estar ahí un tiempo determinado hasta que finalmente, pues sigan sus existencias de alguna o de la mejor forma, ¿no? Para eso se crearon la psicología y los estudios del hombre para poderlos ayudar. ¿Hay otra participación de Monterrey? Sí. ¿Ya con eso? No, no, ahí va otra. ¿Sigo? Hay otra. Sí. Bueno, yo nada más quería decir que, bueno, el derecho a la vida, pero más que el derecho a la vida, simplemente no resuelves el problema con la pena de muerte. Entonces, como no lo resuelves, pues de nada te sirve. Pues si lo resolvieras y puedas resucitar al que mató aplicándola, pues sí, pero no lo vas a resolver. Entonces, de nada te sirve. De hecho, hasta puede crear más recelos y sentimientos de venganza en la sociedad, más que, o sea, minor a la causa. Otro comentario. Yo pienso que el hecho de que se mate al que mató nos regresa prácticamente a la etapa previa al derecho que ya comentábamos acerca de la venganza. Y otra cosa, si pretende ser algo así como demostrarle al infractor, en este caso, que lo que hizo está mal, bueno, a fin de cuentas se va a morir y no se va a dar cuenta, ¿no? Si se toma como ejemplo para los demás, bueno, pues entonces estamos cayendo en la creencia de que no podemos tener el nivel intelectual suficiente para darnos cuenta de las cosas sin tener que ver que al de un lado lo maten porque mató. Eso es todo. Gracias. Hay otra participación mía. Sí, creo que es importante valorar realmente lo que podría ser la pena de muerte. En el caso, por ejemplo, hay ocasiones que les dan cadena perpetua. Para mí, en mi punto de vista personal, podría ser tal vez como la equivalente a la pena de muerte. Y yo creo que sí se tiene que valorar porque, por ejemplo, hay gente en la sociedad que abusa de niños y los viola, y a los niños pues ya no les deja realmente vida. Entonces habría que valorar realmente la pena de muerte para muchos casos. Volvemos a México, ¿sí? Ok. Se fijaron en el discurso que se volvió a hacer lo que no queremos hacer. La pena de muerte, se dijo, es involucionar, y se explicó eso, porque es ir hacia atrás. Eso no significa absolutamente nada. Involucionar es ir hacia atrás. No hay argumento aquí. Hay redundancia. Entonces empezamos por el lenguaje. El lenguaje tiene que ser lleno, no vacío. Con involucionar, ya he dicho, ir hacia atrás. No necesito redundarla. El por qué no cabe, porque no hay aquí un argumento. Hay repetición. Bien. Se dijo que es volver al tiempo anterior al derecho. No es cierto. La totalidad de la historia del derecho reconoció la pena de muerte, incluyendo hasta hoy. Hay derecho y este incluye pena de muerte. Los tiempos de la pena de muerte, de la negación, de rechazo de la pena de muerte lleva algunos años. Y una geografía muy restringida y aún está en discusión en estas mismas geografías. No es algo evidente. Los argumentos que se utilizaron a lo largo de la historia para justificar la pena de muerte no fueron si el que va a morir va a aprender. No fueron esos. Fue esencialmente el argumento del ejemplo para los demás. Este fue el argumento que se usó. Y es un argumento absolutamente escandaloso. Porque castigas no aquel que robó el borrego, sino lo castigas para que los demás no roben borregos. Se transforma la pena de muerte, que es la pena máxima, la pena definitiva, en algo preventivo. Y luego se dieron cuenta, y no todos, poco a poco empezó esta cosa entre los filósofos, entre los pensadores. Que la pena de muerte para ser efectiva para los demás. Pero el muerto ya no es efectiva, se acabó. Tiene que ser vista, pública. Si la haces en secreto ya no sirve. Entonces se transforma en espectáculo. Y observaron aquellos que miran el espectáculo. ¡Qué delicia! Estaban contentísimos. Y más que todo las viejas. Era esencialmente mujeres gritando. Aplaudían al que sabía matar bien. Al verdugo bueno. Chiflaban al verdugo malo. Era el circo. Pues no va por ahí, no es un divertimiento público. El argumento macizo no fue eso. El argumento macizo fue lo definitorio de la muerte. La muerte es definitiva. Y el error es siempre posible. ¿Qué haces con aquel que está muerto cuando reconoces por una nueva evidencia que hubo error? Perdón, disculpe usted. El argumento definitivo fue este. Es el argumento modesto de reconocimiento de la capacidad del hombre de equivocarse siempre. No fue un argumento moral. Mi argumento es moral. Mi argumento es absolutamente moral. Por lo tanto, es indiscutible. Nosotros no matamos. Punto. Pero este no fue el argumento que se utilizó a lo largo de la historia. Alguien dijo en Monterrey es reconocer que no podemos tener reflexión y cerebro y inteligencia y comprensión. Es exactamente eso. Nadie está hablando con filósofos. Estamos hablando de una sociedad. Generalmente, salvo al ser como filósofo, nadie mató a su mujer. Él sí la mató. Él hablaba mucho de proletariado. Pero él era loco. ¿Por qué la pena de perpetua sí? Pena de muerte no por pena perpetua sí. Me dijeron que sí para la pena perpetua. Me dijeron que no para la pena perpetua. ¿Qué argumentos me dan? Proletariado. A ver. La pena de muerte es priva del derecho de vida. Bueno, y ya se acabó la discusión. Aunque salgan argumentos después, a tu favor. Bueno. ¿Y la pena de responsabilidad? ¿Perpetua? La pena de perpetua no te priva de la vida. Y eso es simple y sencillamente nada. ¿Este nada más? Es fácil. O sea, la pena de muerte te priva de la vida. Y la cadena, pues no. Nadie tiene derecho a quitar la vida a nadie. Pero sí puedes decirle que perpetuamente va a estar en la cárcel. De aquí para adelante. ¿Tú cuál es tu argumento? Porque, aparte de que la pena de muerte no sirve como castigo para la gente a la que se la aplica, porque ya está muerta, eso es por el lado de la pena de muerte. Y la cadena perpetua sirve para que aprendas el castigo de que sabes que ya no vas a salir ni a volver a hacerlo. Y a la vez también sirve de ejemplo a la gente que está afuera, ¿no? Para que no haga mal porque sabe que va a estar encerrado por el resto de su vida. ¿Sí? ¿Sí? Pero es que, no sé, todas las cadenas perpetua ya se fríen de la libertad. Entonces, ¿para qué quieres mirar? Y no estás con la situación. Entonces, vamos a vivir todavía en la cárcel, no sé, tras castigos, como se vive en la cárcel, que, no sé, sin alimentación, sino que... Sí comen, sí comen. Sí, pero sí comen. ¿A qué harías que mandarlos con Maxim? ¡No, por el fin! Pero ¿saben qué tiene razón? Mi argumento, yo que no soy creyente, se parece mucho a los argumentos cristianos. Un hombre sin esperanza no puede vivir. Puede ser el peor de los hombres. Si no le dejas un día de esperanza, no puede vivir. El motor de la vida es la esperanza. Dice, Nietzsche dice... A ver si es que te tiene... Más te vale que lo dijo realmente, ¿sí? La esperanza es el peor de los hombres. Solo sirve para la vida de los hombres. Eso fue lo que dijo. No es nuestro patrón, ¿verdad? No, no, no. No, pero es... O sea, yo creo que no te privan, o sea, te privarán de la libertad al no poder salir a la calle. Yo les daría penas muy duras y, si necesario, muy largas. Pero les dejaría, aunque sea un día de esperanza. Les daría una pena a los peores de 50 años. Es un chingo de años. 60 años. Pero les dejaría chance de un pedazo de vida al final. La esperanza de un pedazo de vida al final. Quizá no lo alcance. Probablemente no lo alcance. Pero les dejaría la esperanza. ¿Sabes por qué la gente votó por Fox? No porque sea un genio en la cibernética. Exacto. Porque sintieron esperanza. Un pueblo sin esperanza no vive. Se deshace. Un hombre sin esperanza hace lo peor. Aunque no haya razones para la esperanza, funcionarán con ella. Entonces, penas largas y duras. Pero no perpetuas. ¿Sabes, hijo? Esto se parece mucho a la dialéctica del infierno. El infierno fue un invento de, por ahí, finales del siglo III. Si ves el Antiguo Testamento, no hay infierno. Hay penas. En todas partes hay penas. Es un mundo no muy definido. No se sabe qué pasa, pero sufre. ¿Sí? Por ahí en el siglo III, cuando el cristianismo se volvió poder, ni siquiera en el Nuevo Testamento, tuvieron que esperar hacer poder. Cuando ya el imperio bizantino se volvió cristiano, inventaron un territorio llamado infierno, donde la pena, el sufrimiento, es perpetuo. La idea de la eternidad es una idea nueva en la historia. No existía antes. Se sabía que había un montón de tiempo. Tienes que sufrir... ¿Qué? 500 años. 3.000 años. Pero hasta aquí no más. Imagina este cerebro que tan perverso lo tenemos los humanos. Que inventa la eternidad del dolor. Hay que ser humano para inventar eso. Es serio. Lo perpetuo es un concepto muy grave. Es la eternidad del dolor. Somos salvajes. Tengo un amigo que escribió una novela. Se llama revolución en el infierno. Los condenados a la pena perpetua, allá abajo, se revelaron. Ya basta. Está bien. Definen. 10.000 años, 10.000 años, y luego nos salimos. ¿Cómo perpetua? ¿Por qué perpetua? Deja un pedazo de esperanza. ¿Por qué? Porque la acción del tiempo es muy sabia. El derecho que es sabio, que no es radical, el derecho inventó en él mismo un territorio que incluye el no derecho. ¿Hay alguien que estudia derecho aquí? Nadie. Vamos a decir de ellos lo que queremos. Hay en el derecho algo que se llama la prescripción. Prescripción. ¿Saben lo que es la prescripción? Exacto. Prescripción. A partir de un cierto momento, ni el que hizo la ofensa debe, ni la sociedad le reclama. Si nadie reclama, después de un tiempo, ocurre la prescripción. Y es como un río bautismal. El derecho que es terriblemente riguroso, que pertenece al campo de la matemática, incluye en sí un territorio de no derecho, que es el territorio del olvido, de la esperanza. Es decir, la acción curativa del tiempo. Ahí viene la prescripción. Es el límite del derecho. Y como lo dice su nombre, se pone en principio de la página blanca. Pre. Como preámbulo. Porque es heroico el derecho. No solo justo tiene que ser. Tiene que reconocer que tiene un límite. La fuerza tiene un límite. El poder tiene un límite. Hasta Dios se puso límites creando el diablo. Aquel que no tiene límite es aterrador. El tiempo sin límite del sufrimiento es aterrador. El infierno es aterrador. La pena perpetua es aterrador. Este es mi argumento. Me hubiera gustado que salga de ustedes. Hemos hablado de clases sociales. Especialmente de una. Un poco de otra. Pero la burguesía duró mucho más que el proletariado. Pero no hemos hablado de algo esencial en las sociedades que se llama revolución o rebeldía. Estoy tratando con gente que tiene un promedio de edad de 20-25. Es el tiempo de todas las rebeldías. ¿Qué es eso? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Para que haya cambios? ¿No siempre puede ser más? Pero también ¿qué se entiende como rebeldía? ¿Rebelarse contra quién? O si solamente porque yo tengo un ideal o pienso que algo está bien y trato de conseguirlo, alguien lo puede ver como rebelarse, ¿no? Que es estar en contra de aquello que me está impidiendo para realizar lo que yo quiero. Pero yo no lo veo como rebeldía, simplemente... ¿Qué es la rebeldía? ¿Es a lo que yo quiero llegar o no? Es un no, tiene razón. La rebeldía es una negación. Es un no. Estás diciendo no a algo que consideras injusto. No es cambio ya. El cambio que hemos hecho el 2 de julio no es una rebeldía. Es un cambio. Nada más. No sabemos qué va a haber adentro. Puede ser bueno, puede ser malo. Un cambio puede ser malo. Puede ser bueno. Puede ser lo que sea. De hecho, es una entidad vacía. La rebeldía es un no. El mundo me lo presentaron así. No me gustó. ¿Por qué no me gustó? Hay muchas razones para que no me guste. La primera, pues, cuando hemos hablado con el joven aquí. El mundo es injusto. Y desde el principio no es un invento la injusticia. Lleva al curnia. Llega un joven. Se le presenta esta injusticia. Él es un recién llegado al mundo. Y no le gusta. Y dice no. Es una negación. Antes de todo. Por eso pasa generalmente por la destrucción del orden establecido. Un no es destructivo antes de poder ser constructivo. La construcción es un sí. ¿Por qué a los veinte se dice no y a los cincuenta se dice sí? ¿Cómo? los veinte y tú dime. ¿Por qué a los veinte tienes toda una vida donde ves que vas a vivir en un mundo que a lo mejor no te gusta? por eso te rebelas. Porque tienes cosas por vivir. A los cincuenta ya no te queda. Ya viviste. a los cincuenta y no te queda. ¿Por qué a los cincuenta? No, 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 no. Eugenio. 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 Eugenio por la detenida. Sí, eso. Mira, este, acabas de decir tú ahora sí que voy a ir rebeldiendo. No contra ti, pero a veces... Está bien, hombre. O sea, a veces un no puede ser constructivo. Ajá, a ver. Muchas veces un no puede ser constructivo. Estamos hablando de una etapa en la juventud donde ahorita los jóvenes sabemos que hay drogas, que hay alcohol, que hay sexo, que hay ciencia, que hay todo eso. No me pongas sexo con drogas. No es lo mismo. Bueno, sí es cierto, ¿verdad? Es más, tienes razón. Ordena el lenguaje. Si pones algo bueno con algo malo, acabaste con lo bueno. Sí. Quito sexo. Ya. Ya. Ya salió. Bueno. Ok. ¿Qué pasa cuando un compañero viene y te dice oye, éntrale a un churro de marihuana o a una tacha que todo mundo conoce aquí o ha oído escuchar de esto? Y tú dices no, gracias. Eso es constructivo en lugar de... Eso no es rebeldía, hijo. No, no, no. Ya sé que no. Ah, es que no. Por eso, pero es que yo me quedé en el concepto. Es que yo me quedé en el concepto. El lado izquierdo de la cámara no dice nada. Tú no eres niño. El niño. Somos rebeldes porque tenemos brío e ignoramos todo. ¿Tienen brío? Muéstrenmelo. Tenemos ganas de hacer las cosas. Tenemos ganas de cambiar al mundo y tenemos toda la vida. Somos ignorantes de todo. Entonces... Es un argumento biológico. Personalmente. Pero es bueno. Es un buen argumento. Y ella que le gritaron tanto ahorita cuando habló, ella tenía razón. Es un recién llegado al mundo. El mundo no está bien. No es un mundo justo. y en todas las nuevas generaciones se repite la misma historia. Ustedes, papás, que pasaron por el 68, no lo lograron, pero yo sí lo voy a lograr. Yo sí lo voy a hacer. Desgraciado es el joven que no dice no a la injusticia. pero no es porque no tienen madurez. Si a los 20 no reconoces tu razón, ya no eres un rebelde. Debes decirme, tú estás equivocada, vieja, yo tengo la razón. Si no, no tienes la fuerza de cambiar las cosas. Si ya reconoces mi razón, no eres un rebelde, eres un sumiso. tu prepotencia es la que va a cambiar las cosas. Tu desconocimiento de mi razón. Si ya me reconoces mi razón, ya se acabó tu rebeldía. Te transformaste en borreguito. Yo sí sé que estás en el error. Y te voy a tratar de convencer, pero no hay forma de que te convenza. Entonces, ¿sabes cuál es el motor de la historia? No es lucha de clases como dijo Mar. El motor de la historia es el error. Es gracias a tu error que cambian las cosas. Mi lucidez cierra las puertas y las ventanas. Tu error las cambia. Mi lucidez me retrae. y me hace aceptar las cosas. Ya no hay cambio. Te estabiliza todo lo que es malo y todo lo que es bueno. Tú las cambias. Estás equivocado. qué bien que no te voy a convencer si no acabaría con la juventud. Veinte años se van a encargar de convencerte, pero no yo. Vamos a ver un poco qué dicen los demás. El indígena es mexicano. ¿No cree usted que aprobar una ley para el indígena sería negar que es mexicano? No existe el derecho del indígena. Existe el derecho del mexicano. Esto ya es un poco cuadrado, ¿no? Es afirmaciones, no es argumentos. Puede llegar a esto como conclusión. El problema es que no utiliza argumentos para llegar a esto. Si enfrentamos dos afirmaciones hay pelea. Si enfrentamos dos argumentos hay convencimiento. Aportación de Mazatlán. Pienso que la doctrina del derecho nos invita a creer que la persona que infringe la ley debe ser castigada. Pero hay personas que delincuen y no son sancionadas aunque sea público el delito. Por ejemplo, sigue, el político Oscar Espinosa sigue libre y otros políticos que siguen en plena libertad. Ahora, pensando en si un menor de 17 años no debe ser castigado por ser un menor de edad. Pienso que habrá que ver si hubo conciencia del delito o no la hubo. y los jueces serán los que determinen la sanción a ese menor de edad. Hasta ahora no se castiga al menor de edad. Pienso que sí deben castigarlo, sancionarlo y además que exista otro sistema penitenciario en nuestro país porque actualmente las cárceles no son centros de rehabilitación sino escuelas de delincuentes. Y le repito, la doctrina del derecho es una cosa y los hechos son otra cosa. Es una maestra que dice eso. Bueno, vamos a deconstruir este texto. Eso es un ejercicio muy bueno para nosotros. Vamos a deconstruirlo. Primera idea. Los políticos que no son sancionados aunque sea público el delito. Una. El menor que hay que sancionar. dos. Tres. Otro sistema penitenciario porque este no sirve. Vamos a tomarlos uno por uno. Primera. ¿Quién quiere contestar? Basta entonces con que yo acuse a alguien de ser narcotraficante, ladrón, asesino para que tengan que colgarlo es pública la acusación. Además, tengo periódicos, tengo medios. ¿Dónde está la prueba? Señora, usted no tiene el legajo de aquel aquella persona que acusa. la acusación es pública. La prueba del delito no está establecida. Si vamos a matar o agarrar o a castigar a alguien nada más por las acusaciones, hacemos arreglo de cuentas personales o políticos o empresariales o lo que quieren. Es el principio de la injusticia, es la vuelta al estado de la selva. La acusación es pública. todo lo demás no lo es. ¿Qué prueba tiene la maestra? ¿Alguien tiene pruebas que las aporte? Yo quiero decirle a la maestra que yo fui acusada por enemigos de manera pública en radio de ser narcotraficante. La grave, ¿verdad? No basta la acusación. El derecho es algo muchísimo más serio. Qué bien que existe la obligación de las pruebas. Cuidado con la acusación y cuidado con lo público. Hoy utilizamos los medios para arreglar cuentas personales o cuentas políticas. y los medios se transforman en la salvajada principal. Dos, ¿hay que castigar al chiquillo? No, no, estamos hablando de un chico de 17 años por ejemplo que ¿cómo? No, no, estamos hablando del derecho, mi amor. Por eso, pero sí, tiene un poco una base. Yo siento que el chico debe ser castigado como todo. Bueno, hablamos del derecho, el derecho. Estamos en un sistema de derecho que reconoce a los menores una excepcionalidad. El menor tiene una excepcionalidad por ser menor. La señora pide que no haya esta excepcionalidad del menor. Durante muchos tiempos, incluso podemos tomar la ley de 1935 en la Rusia Soviética un chico de 11 años podía ser ejecutado. Yo digo que esto es una salvajada. Fuimos evolucionando las sociedades reconociendo la excepcionalidad del menor. Establecimos una edad contractual porque no es una cuestión de opiniones. Yo digo a los 17, yo digo a los 19, yo digo a los 11. No. Algo definitivo puesto en ley que puede ser más, puede ser menos, pero lo mismo para todos. a partir a partir del cual este chico ya deja de ser excepcional. Ya es responsable ante la sociedad. Por debajo de esta edad no es responsable todavía. No tiene conciencia de sus hechos. La maestra pide que no exista esta excepcionalidad. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Por qué? Sí, maestra. Bueno, en el caso de la actualidad de Rusia también hay que decir que a los 11 se podría matar un niño, pero también unica, los 11 años podría denunciar a sus padres o a sus hijos. Pero eso es otra cosa. ¿Ves cómo? No, es otra cosa. Hablamos, nos fijamos en este hecho. ¿Existe la excepcionalidad del menor o no existe ante la ley? Debe de existir. ¿Por qué? Debe de existir porque la sociedad evoluciona. Y si la sociedad Porque el hombre evoluciona, maestra. Porque la conciencia se adquiere. Porque no es un dato que viene con el bebé. No, tenemos una experiencia y el enriquecimiento de esa experiencia que se nos puede permitir. Todas las sociedades tradicionales reconocen una edad de razón. Abajo de ella no hay razón. Por encima de ella hay un mínimo de razón. Esto va evolucionando. Llegamos a fijar una menoría y una mayoría de edad. En algunas partes son 18. Hace unos años eran 21. Por debajo de esta edad hay excepcionalidad del delincuente. Porque no ha logrado todavía adquirir conciencia porque la conciencia es un bien adquirible que la vida da. ¿Fijo? Pues la maestra si quiere que esto pase a la gente de 17 años entonces también va a la atención que la gente de 17 años puede votar que la gente de 17 años puede tomar. ¿Por qué? Porque así es el derecho que marco una edad y entonces hay que... Tienes derechos y tienes obligaciones. Sabes que la razón por la cual se bajó la mayoría de edad de 21 a 18 antes no se permitía votar antes de los 21 se bajó a 18 porque si tienen la obligación de ir a la guerra y hacerse matar a los 18 tienen también el derecho de escoger aquel que los va a mandar a la guerra decidir por su vida los derechos van con las obligaciones ahora el argumento esencial es que la conciencia se adquiere no es un bien que viene por nacimiento reconocemos a la biología y a la sociedad la posibilidad de formar un ser si negamos esto estamos en pleno en plena salvajada en serio comemos al niño la tercera idea que hay aquí es otro sistema penitenciario ¿están de acuerdo? absolutamente de acuerdo lo nuestro no sirve pero no solo el otro sistema penitenciario el sistema de derecho en su totalidad es deficiente en cada una de sus partes policía juez cárcel manera de llevar el juicio todo está mal todo y con eso no puede haber un derecho un estado de derecho otra persona la existencia de la pena de muerte no reduce la frecuencia de los delitos en los países donde existe esto es cierto a nivel de cuentas bueno esta el llamado derecho consuetudinario es derecho quien responde la costumbre pues es derecho como es que lo que llama el derecho consuetudinario es la costumbre es derecho a veces se utiliza la costumbre de hecho durante varios siglos fue así pero ahorita por decir cuando algo no se contempla por la ley se utiliza se hace aplican los usos que es la costumbre es un derecho es un sistema de derecho es informal informal la formal es la escrita hijo miren aquí es evolución histórica durante muchos siglos lo que herejía es este derecho la sociedad se pone de acuerdo sobre una serie de cosas y las aplica y no hay derecho escrito el derecho escrito más viejo del cual tenemos recuerdo es el de Hammurabi el código de Hammurabi 1700 hace pero antes había otros sistemas de derecho que eran la costumbre con la evolución el derecho escrito ha tomado el lugar de la costumbre pero surge de ella mamá es la costumbre el derecho tiene un sentido totalitario tiene que cubrir todos los terrenos cada vez más le pelea a la costumbre los terrenos que ocupa la modernidad quiere que no haya dos derechos uno solo y es el derecho escrito cuando hay todavía pelea entre los dos cuando hay varios territorios es que nos falla el derecho todavía hay rezagos arcaicos el derecho tiene que cubrir todos los terrenos no dejar que otro tipo de derecho puede competir con él en algunos terrenos es una cuestión de evolución por ejemplo tomamos países islámicos la costumbre dice que hay que qué sé yo matar a la muchacha que ya no es virgen pero el derecho dice que hay derecho a la vida y aquel que mata a la muchacha es un crimen que hay que castigar hay contradicción entre los dos derechos el que debe ganar es el derecho escrito no la costumbre en la India la costumbre mandaba a la viuda a morir quemada con el muerto la quemaba con el cadáver del marido la ley dice se protege la vida de esta joven hay contradicción entre los dos derechos debe ganar el derecho escrito no la costumbre la costumbre tiene que ir retrayéndose es la medida de la civilización ¿vamos bien? ok ejemplo de ley injusta la ley antiaborto ¿quieren discutirla? esa afirmación es eso lo terrible es que esto va en contra de lo que estamos haciendo lo que estamos haciendo es no afirmar sacar argumentos para que cada cosa sea comprensible primero y convencible después repito dos afirmaciones nos entrematamos dos argumentos discutimos discutimos tenemos que quitar el método afirmativo para llegar al método discursivo argumento contra argumento ¿por qué es ley injusta la ley antiaborto? yo creo que todos los temas que hemos tocado hoy o en sí todo lo que se refiere a lo que es no sé política religión o filosofía que esta podrá avanzar toda es cuestión de percepciones ¿no? y cada quien presenta su percepción y es distinta por ahí viene el argumento se queda en percepción y en que yo siento que yo creo que y ya no hay discusión entonces por decir en el caso de las leyes ahorita la ley está así ¿no? y aunque cada quien tenga una percepción distinta la ley va a continuar de ese modo hasta que las percepciones no estamos aquí discutiendo injusticia o justicia de la ley dice injusta pero no me dice por qué lo que pasa es que la ley es concreta y se busca aplicar justicia pero muchas veces la injusticia viene de parte de la persona aquí dice que es injusta no me da argumentos ¿tú crees que es injusta la ley antiaborto? ¿es injusta o es justa? es que es cuestión de algo o sea yo lo percibo como que según tú estoy hablando aquí no a ella es injusta es injusta dime las razones porque bueno si se tiene si va hay un bebé depende del caso de aborto es injusta que está mal el producto entonces yo creo que para qué van a ser un niño que ni siquiera va a poder desarrollar todas sus capacidades que no va a tener todas las condiciones mentales o físicas de un humano es decir tienes el derecho de matar a los locos pues sí bueno ¿tienes el derecho de matar? no a los locos no pero si supiéramos que antes de nacer van a venir a en cierta forma a sufrir pues podría haber aborto ¿no? ahora que la locura el vector en concayato tiene manitas así de pollito ¿cómo? ah bueno pero se nivela ¿no? con sus capacidades pero eso no lo sabías pero bueno también de acuerdo estoy haciendo el abogado del diablo yo también creo que es injusta pero luego te voy a dar las razones pero tú quiero que tú me sacas las razones no sé o sea si solo se podría ver por cuestiones genéticas ¿no? las se llaman formaciones incluso si va a tener problemas de carácter pero eso no lo sabes todo eso no lo sabes cuando cuando está el feto tú puedes extraer información genética del feto y por eso por medio de esa información puedes saber muchas cosas creo que ahora hasta ya puedes saber si va a ser violento no sé no esto ya es delirio genético pero tendría que hacerse no sé una evaluación no sé si conviene o que la madre los papás decida si conviene a su criterio de ellos en el caso por ejemplo como lo que está detrás de esta ley antiaborto de una violación pues a mi punto de vista no o sea si yo fuera mujer y me violaran quedara embarazada no me gustaría tener un bebé que al nacer y al verlo me recordara a una persona que me ultrajó me hizo daño a mi punto de vista ¿no? ¿sí? ¿qué quieres? ¿qué quieres decir? no, espera los chicos sí la lengua que se injusta es que está al hecho aparte de la carácter esa anacrónica reconoce un crimen el aborto la vida que todavía no ha sido alumbrada el problema es que la ley no reconoce las razones por las cuales se debe de abortar caso de violación malformación genética o a veces simplemente disgusto de la madre por no querer tener el hijo la ley está más redactada debería decir el aborto debe estar penalizado en este y en este caso no debe de ser general porque entonces nada más está reconociendo el crimen de abortar no todo el contexto que conlleva ese crimen la gran discusión aquí es que mucha gente piensa que el aborto no debe ser penalizado sea cual fuera la razón nos metimos en una discusión muy larga y ya no tenemos tiempo ¿verdad? la idea detrás de todo eso es que todo es cuestionable hijo todo es cuestionable no afirmen salvo cuando pueden defender su afirmación y si hay una debilidad en su discurso reconozcanla dense chance de ser convencidos y que el otro también se dé chance de ser de convencerlos o de ser convencido por ustedes no es evidente lo que decimos si partimos del principio que nuestras afirmaciones son evidentes llegamos a la violencia alejamos la violencia si utilizamos la cabeza las razones una palabra que se llena con razones se llama argumento no es una afirmación son razones puestas en la palabra una afirmación puede ser puro ruido afirmación contra afirmación hay pelea puede haber muerto una aportación tengo una duda desde la sesión de ayer hemos estado analizando el asunto del poder de la autoridad y ahora el derecho se ha planteado que la autoridad el poder y el derecho surgen de la desigualdad social y por esa misma razón también son necesarias la dialéctica de la que se habla pero mi duda es si será conveniente distinguir entre desigualdad inequidad igualdad equidad ¿por qué? porque sobre la base de que cada ser humano es diferente es distinto no podemos pensar en un principio de igualdad pero si es posible pensar en un principio de equidad y por ello creo es posible que sobre la base de una desigualdad natural como es el género o la edad es posible entablar relaciones de respeto y por ello de amistad para tomar el ejemplo de ayer en pocas palabras son muchas ya hay mucha redundancia ¿se fijaron? una idea y muchas líneas ejemplo de principio de equidad todos todos ustedes tenían el derecho de participar todos al mismo nivel los únicos que estaban penalizados eran los maestros y seguirán pero algunos tomaron la palabra 20 veces y otros ni una sola nadie los impidió el principio de equidad se dio tomamos un salón uno que hizo 20 trabajos y otro que no hizo ninguno uno que se despertó a las 4 y trabajó como bestia y además es dotado y brillante y habla y agresivo y otro que no hizo nada que fue como paquete el principio de equidad existió no habrá igualdad al final del camino no lo habrá no lo habrá el principio de equidad corrige la desigualdad pero la equidad no significa que van a ser iguales uno que trabaja 18 horas y uno que no hace nada si les das lo mismo eres injusto se toma en cuenta el esfuerzo las ganas la agresividad la capacidad todo en un principio es esto para qué viene la ley para impedir que esto derive en injusticias mayores tenemos dos uno es agresivo otro no lo es otro es pasivo los hay la naturaleza es así uno es macho dominante yo por ejemplo soy un macho dominante otro no lo es es evidente que voy a controlar un salón pones reglas no vas a participar todo el tiempo señora te vamos a callar no me vas a impedir mi agresividad pero le vas a poner límites en una empresa uno es empresario muy bueno Bill Gates a los 26 ya es millonario le pongo límites para que no sea monopolio no pongo límites a su creatividad a su ingenio a su agresividad pongo límites al no pongo límites al ingenio pongo límites a la depredación si me entienden esto es el principio de equidad llamada última y luego nos vamos ah bueno nada más retomando el tema no para crear hacer un juicio simplemente tratar de construir la oración si es que entendí algo de la construcción bueno nada más que simplemente que una ley es injusta aquí puse el ejemplo del aborto porque te oponen dos derechos que es los derechos a la vida o sea una vida potencial y la vida de la mamá simplemente yo así lo veo y el derecho a su cuerpo también entonces como se oponen dos derechos es por eso creo que puede ser injusto y que no tiene una fácil solución en la jerarquía de los valores el derecho principal es el derecho a la vida bueno aquí hay dos vidas el producto y la madre es lo que se llama conflicto de intereses no es fácil es una larga discusión el problema es que no tenemos el tiempo me hubiera encantado tomarla tenemos que pararle hoy yo lo que les pedí a los de Monterrey es que definen que alguien se voluntarie uno o dos para hacer una mini síntesis de lo que acabamos de hacer un par de páginas no más no redundancias para ver qué tanto pasó ¿si? ¿quién se propone como voluntario para la síntesis? control y errores control y errores mi hijo el error es el motor de la historia los dos los dos proletariado ¿sí? lo hacen para mañana y empezamos la sesión de mañana leyendo esta pequeña síntesis para recordar y volvemos así vamos a trabajar no importa finalmente se dan cuenta que no importa tanto el tema eso es aplicable a cualquier cosa política sociedad lo que sea literatura lo que sea principio de construir el lenguaje una frase tiene que ser coherente en todas sus partes si no la subdivido saco el elemento de ruido paso por la coherencia la inteligibilidad se trata de que me entiendes no se trata de nada más hacer algo bonito se trata de que sea algo inteligible si no no puedo convencerte alejarnos lo más posible lo más posible de la afirmación el principio de la ética política en una ciudad que aleja el fantasma de la violencia es ese no tenemos más que la palabra como arma entonces la palabra tiene más vale que sea buena está bien este es el truco mañana a las 3 ¿verdad? ok gracias a ustedes gracias a ustedes